Hola, ¿qué tal? Con la actualización y modernización de semáforos en Mocoa, se contribuirá a mejorar el control de tránsito vehicular y cambiar los dispositivos obsoletos en puntos neurológicos de la ciudad capital. Veamos la siguiente nota. El municipio de Mocoa estrenará semáforos en sitios críticos de movilidad. Estas obras de modernización son de gran importancia para la movilidad y la seguridad vial de la capital. Sí, la idea es con este contrato modernizar y actualizar estos equipos, estos semáforos que ya cumplieron su vida útil, presentaban muchas fallas. Las obras de modernización incluyen la actualización de semáforos en cruces existentes que operarán con nuevos equipos de alta durabilidad, resistencia y tecnología LED con luz solar. Pues está implementando la modernización, mantenimiento de los semáforos que actualmente están, ¿no? Pues eso ha sido como una solicitud de parte de acá del gremio transportador y de la comunidad en general, porque esos semáforos estaban sin mantenimiento desde hace muchos años. Los nuevos semáforos que se instalarán en Mocoa contarán con energía de luz solar que genera un buen ahorro de energía. Entonces, con esta nueva tecnología que se está implementando, yo creo que es una muy buena opción, pues para que los semáforos estén haciendo y ejerciendo su labor en la parte de su sector, pues para que se genere muy bien la movilidad y haya ese respeto con el peatón y también con los diferentes conductores. Este nuevo sistema tendrá mayor control de sus componentes, lo cual optimizará los tiempos en los recorridos y dará mayor flidez a la movilidad. Es el momento ya de que simplemente esto no solamente aquí en la capital, sino en los 13 municipios del departamento del Putumayo. La misma Secretaría de Tránsito Municipal informó que se instalarán nuevos semáforos en otros puntos críticos de la ciudad que fueron diagnosticados como sitios de mayor accidentalidad. Esta es la información desde Mocoa, Putumayo, con la cámara de Víctor Zambrano, Héctor Verdugo, para Enlace 13.